Me sigue, no me sigue todavía. En efectivo, un huracán, le puse un pañuelo a la baby, chingue como un musulmán. Todas las prendas encima, ya parezco un ice, you. Cero life, patima, nigga, I don't like you. Tú pareces una grupa y bebecita, I don't fuck with you. No eres un niño, que chingue, moja en el W. Las máquinas en el ballet, todas las muñas son violés. Los diamantes del murciélago, rosita, flow ballet. Quiero una culona como Carly con José. Esta gente son mi cloneta, compré el tuyo, punto net. Sí, tengo pa' lejos, mis que le dieron mucho al DIN, se fueron a UTI. Sí, yo le meto el bicho, yo soy adentro, siempre es cozy. Sí, 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 sí. Se fueron a UTI con el coating. A todos mis haters siempre loading. En la nota siempre floating. Busco con el shake, como se juntaron los rockstar. Las babies se enchuladas todas porque soy un love star. Querían la receta, la cocina es cosa nuestra. Si hablan de respeto, lo tengo de costa a costa. Estoy fumando un sasa, este es porro 7HD. Ya vendimos todos los tickets en Usa, Duco, QHB. Humo de naranja, mandarina, vitamina C. Si no saben nada, entonces pa' qué opinan, cállese. Renove el contrato como... Julián Álvarez, pañuelo de cabeza, estoy gastando como un árabe. Al rey siempre lo protegen, esto es ajedrez. Dándole al bien como se me dice, como debe ser. Inteligencia artificial pa' que me copien las canciones. Y no tiene mi ADN ni con 400 clones. Tengo la sangre del rey, vale más que los millones. Doctores, tres ya están teniendo visiones. Soy famoso en la tele sin tener apariciones. Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones. Lo grande es que mi carrera al lado de estos perdedores. Atentamente lo mejor de los mejores. Sí, pa' que mejoren. Sí, no hacen estos palos ni con 10 compositores. Chámen cuando tengan ganas de escribir buenas canciones. Baby, I got all these haters on me. No me lo puedo sacar de encima. Tuve que poner toda mi fe en mí. Estos clones quieren tener mi vida. Baby, I got all these haters on me. No me lo puedo sacar de encima. Tuve que poner toda mi fe en mí. Estos clones quieren tener mi vida.